Si vamos Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Never, 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 never Never, 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 never Never, 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 never Never, 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 never Dime si tú puedes hacer lo mismo que hace boy Te ofrecí la mano pero tú me la mordías A la verga yo no quiero falsos con mis boy No reciclo amistades de basura, no No lo mereces perdón Se me activó lo cabrón De moro me dijo papá Que no mire por atrás Tra, tra, no No mire pa' atrás Yeah, yeah, yeah No mire pa' atrás Todos salimos de abajo Poco sabemos cómo elevarnos Mucha gente preguntaron para ganar Y cómo casarlo Estaban haciendo lo mismo Son y for seven fui a ayudarlos Muchos de ellos no valoraron Hasta conmigo intentaron Hacerme un lado Decirme chao Equivocaos Nunca supieron que esto no era todo No hay maestro que lo enseñe a todo Busca la izquierda si quieren dinero Porque tu mierda se va para abajo Viste es contra, contra Dije no way, vete Esto es lo que ganaste Y no reciclo amistades de basura, no Dime si tú puedes hacer lo mismo que ese boy Te ofrecí la mano pero tú me la mordías A la verga yo no quiero falsos con mis boy No reciclo amistades de basura, no No hago caso a los haters que hablan de mí Hacemos miles porque ellos van a reproducir Los numeros dicen que no pueden competir Y lo que les queda es venir a todos negativos Fuera de mi lado, no eres bacalao Te has equivocado, tuya fracasado Simón, dele, apúrale, sácale, mete, enrole, pruebe, fume Órale, jale, súbele a la nube Jéroes quieren to' la C, ya no tienen jale Pa' que se le quite, a la verga parce Yeah, yeah, haga verga la copa Dime si tú puedes hacer lo mismo que ese boy Te ofrecí la mano pero tú me la mordías A la verga yo no quiero falsos con mis boy No reciclo amistades de basura, no